Música Los elementos navales de fuerzas especiales que cimientan su actuar en los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo que están circunscritos en su credo, que a continuación escucharemos a cargo del capitán de navío, José Alejandro Rangel Sánchez, comandante de las fuerzas especiales de UNOPES. ¡Atención! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerza, espíritu, salvador y orgullo! ¡Oh, siempre, por sí! ¡Soy amparo y muralla de mis compañeros! ¡Soy amparo y muralla de mis compañeros! ¡Furioso, rabioso e inteligente contra el enemigo! ¡Furioso, rabioso e inteligente contra el enemigo! ¡Seré señalado por mi valentía! ¡Seré señalado por mi valentía! ¡Al haber sido sometido! ¡Al haber sido sometido! ¡A los límites de mis capacidades físicas y mentales! ¡A los límites de mis capacidades físicas y mentales! ¡Obteniendo habilidad y disposición para las operaciones! ¡Obteniendo habilidad y disposición para las operaciones! ¡Y socorrer a los débiles sin temer a la muerte! ¡Y socorrer a los débiles sin temer a la muerte! ¡Mostraré gran ánimo, osadía y confianza a mis hermanos! ¡Mostraré gran ánimo, osadía y confianza a mis hermanos! ¡Pero siempre me mantendré humilde ante todo! ¡Pero siempre me mantendré humilde ante todo! ¡Seré el renacimiento de una estirpe! ¡Seré el renacimiento de una estirpe! ¡Que se hundió en el olvido! ¡Que se hundió en el olvido! ¡Cuachín! ¡Cuachín! ¡Que se hundió en el olvido! ¡Que se hundió en el olvido! ¡Le chiam! ¡Felices estamos por la vida! ¡Gritando urnas a nuestro guantesón! ¡Guardiaques somos de la patria! ¡Que a nuestras callas vigilamos sin cesar! ¡Con el orgullo de 100 nubes! Y antes que él se quiera aigar Libertad, libertad, libertad Un tenés que todos observar Para México la oración quisemos En la nieve, en la playa y en el mar Nuestra amada de México en portar Por llenar un poco siempre ha de brillar El ejemplo de la suelta seguiremos Si a la patria pretende vacilar 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 Sí a la patria pretende vacilar